Existe una omisión en este caso, en el primer suceso se tuvo una disposición de una medida administrativa de cierre de este hotel y ya estamos haciendo lo mismo en este siguiente establecimiento porque no se concibe que una persona, repito, esté dando voces de auxilio, que de pronto digamos que no va a trascender y mire que en ambos sucesos sí ha trascendido. Y es lamentable que no actúe la institución a tiempo porque no se informa oportunamente. Estos detalles fueron revelados por parte del coronel Jesús Manuel de los Reyes Valencia refiriéndose al asesinato del médico George Javis Antonio Rincón Semprún, de 30 años, hecho sucedido la noche del jueves en el barrio Villa Concha de esta ciudad. Rincón Semprún fue visto por última vez con vida a la tarde del miércoles 5 de febrero y fue hallado muerto la noche del jueves pasado por los habitantes del inmueble. Su cuerpo estaba sobre un pozo de sangre producto de las heridas causadas con arma blanca. El apartamento estaba desordenado y faltaban algunas de las pertenencias del médico, por lo que se presume que fue víctima de un hurto, indicaron las autoridades. Los familiares adelantan los trámites de repatriación de George Javis a Ciudad Ojeda, en Venezuela, de donde era oriundo el médico que hace un año trabajaba en Beidupar como paramédico en una clínica. Es de recordar que la madrugada del martes pasado fue asesinado José Alfredo Orozco Barros, de 32 años, en el hotel-restaurante Casalinda, ubicado en la calle 19, número 958 del barrio centro de la capital del Cesar. La víctima, perteneciente a la comunidad LGBTI, fue apuñada en varias partes del cuerpo, según indicaron voceros del hotel a las autoridades. Orozco Barros habría ingresado junto a otros sujetos a la habitación, que minutos más tarde salieron del establecimiento. Al tiempo indicaron que el cuerpo sin vida fue encontrado alrededor de las 8 y 30 de la mañana, cuando servicios generales asiaban la habitación.